Cristo es la roca de mi salvación Cristo es la roca de mi salvación Su bandera sobre mí es amor Su bandera sobre mí es amor Hay poder y paz por la cruz de Jesús Su bandera sobre mí es amor Hay poder y paz por la cruz de Jesús Su bandera sobre mí es amor Hay poder y paz por la cruz de Jesús Su bandera sobre mí es amor Su bandera sobre mí es amor Su bandera sobre mí es amor